Bueno Gino, continúan las investigaciones en el volcán Turrialba, pues obviamente para ustedes es un volcán activo, es un volcán muy importante porque pueden ir amarrando las teorías. Sí, bueno, en este momento estamos en una etapa más de análisis de los datos, porque ya se dio el evento activo, ahora más tenemos que revisar qué fueron los precursores que se dieron y en este momento ya enviamos muestras a Italia para que se sean analizadas las de las bombas, ahorita estamos implementándonos una serie de drones porque se están dando explosiones sin previa señal sísmica, entonces estamos tratando de meter nuevos equipos al volcán, por ejemplo tenemos una cámara de gas difuso que vamos a tratar de meterlo para ver cómo cambia la composición de los gases en el suelo, pero bueno, vamos paso a paso porque ahorita pues la actividad ha incrementado nuevamente. Eso significa que entonces tomaron por la opción de no arriesgarse más ustedes de estar ingresando tanto a la parte del cráter, obviamente ustedes tienen un radio de acción, ¿es por esta situación que lo hacen? Sí, claro, bueno, desde el primer día de la erupción, bueno, el día miércoles y ya lo presenciamos el día jueves, vimos un evento muy importante, una erupción poco magma, de tipo stromboleano, entonces a partir de ese momento el escenario es totalmente diferente para nosotros. Ahora lo que nos queda es analizar el fenómeno un poquito más lejos de lo que tenemos, más que todo con señales sísmicas y cámaras térmicas y recolección de ceniza constantemente. Ahora vamos a tratar de también dar más charlas a las poblaciones del lado de Oramuno, Santa Rosa del Sur, para que ellos estén más informados. Volcán Turrial, volcán freático con algunas muestras stromboleanas, pero puede pasar a ser un vulcaniano, pliniano, puede este volcán hacerlo? Bueno, el volcán históricamente ha tenido erupciones freatomagmáticas que es con agua y un poquito de magma y stromboleanas como las hemos visto. Plinianas y volcánianas ya son otro tipo de panorama, son erupciones muchísimo más grandes que expulsan muchos metros cúbicos de material, estamos hablando de alrededor de por lo menos 0.1 kilómetros cúbicos de material, imagínense cuánto sería un kilómetro cúbico. Ya son erupciones muy muy grandes que el volcán Turrial va a tenido en el tiempo geológico, no en el tiempo histórico. Y eso es, pues bueno, para los periodos volcánicos ya es un fenómeno diferente. Pero, pues bueno, ¿qué podríamos esperar? Este tipo de expulsiones que hemos tenido, que son la mayoría de erupciones freáticas, y pues bueno, hay que ver cómo va evolucionando, porque pues bueno, ya el volcán está en un desequilibrio y podría haber un nuevo aporte de cosas más profundas. Pero poco a poco el volcán va a irnos dando señales de estas actividades. Va a cambiar todavía más los flancos del volcán, de la parte de la cima, va a cambiar su aspecto, ese color medio verde que existe ahorita todavía va a ir cambiando aún más. Sí, claro, bueno, el volcán ha tenido, pues las paredes han estado hidrotermalizadas por más de 100 años de fumarolas, imagínense lo que es tener una roca fresca, es una lava, lo que llamamos una lava, y los gases ácidos y los fluidos calentándola y haciéndola, triturándola, entonces es una roca muy débil. Entonces podríamos esperar, claro, con erupciones mayores, pues algunos pequeños colapsos del volcán, igualmente esto vamos a tener rellenando ceniza, principalmente en la cima, y puede ser que sea balística, inclusive hemos encontrado bloques métricos en la caseta de los guardaparcas, entonces es un sitio pues muy peligroso. Ya no estamos en la zona central del cráter, sino que estamos un poquito más lejos. Los vientos alicios ahorita van a cambiar la dirección de la caída de material fino, si continúa este proceso. Sí, tenemos, el volcán tiene un 90% del tiempo una dirección desde el, hacia el oeste, desde el suroeste hacia el noroeste. Entonces tenemos, pues es un radio importante que nos afecta, pues más que toda la parte del central del país, pero también, dependiendo inclusive de la columna de gas, puede afectar a otras zonas. Pues ahora nos llegó un reporte de aviación civil, que pues una aerolínea reportó ciertos celajes a la hora de aterrizar, más o menos a unos 3.500 metros con fuerte olor a azufre, ya en el aeropuerto internacional de Santa María. Entonces estamos hablando de casi que son 40 kilómetros de afectación, que pues no lo vemos, pero ahí está, poco a poco y lentamente se ha ido esparciendo las cenizas. Para que ocurran lajares en las cuencas de los ríos, sobre todo los ríos que nacen alrededor del volcán Turrialba, son ríos con mucha pendiente. ¿Qué tiene que pasar para que eso llegue a suceder en el lugar? Bueno, ya se han dado pequeños lajares del lado oeste, del lado de la Silvia, pequeños lajares que pues algunos pobladores han visto. Lo que tenemos que, para que sea un lajar, no necesitamos que el volcán haya erupción, únicamente un lajar significa algo que baja del volcán. Puede ser rocas, puede ser más que todo ceniza, que se combina con el agua, entonces se hace un material muy denso. En este momento el material que ha sido eructado, pues para nosotros es bastante, pero para las cuencas, que son pues cuencas muy profundas también y de gran tamaño, pues es poco el material que ha ocurrido. Entonces de momento no es un panorama que se tiene y el principal recolector de estas cenizas podría ser el río Toro Amarillo, que bueno, pasa por un parque nacional y hay una serie de explicaciones ya diferentes. Los fenómenos naturales, la combinación de lluvia más ceniza ya en los lugares, ¿puede complicar o no? Bueno, en este caso a la hora de mezclar la ceniza con el agua, pues agarra una densidad mayor, es como por así decirlo, como cuando vamos a chorrear cemento, ¿verdad? Entonces cuando ocurre esta serie de combinaciones, tenemos que tener, si hay bastante material y bastante agua, entonces sí tenemos mayor peligro. En este caso la ceniza es muy poca, entonces pues más que todo lo que hace la lluvia es más bien lavar esa ceniza, en este caso. Pero bueno, dependiendo de los próximos días, a ver si sale más material en los próximos meses, pues ya ahí podríamos tener diferentes panoramas. Perfecto, muchas gracias.